Y es siempre en torno al caso de Wilber Reyes y tu audiencia de presentación de imputados. Vamos a conectar con Rigoberto Torres hasta esta zona insular del país. La familia de las tres presuntas víctimas de Gilbert están viendo también a esta audiencia virtual allá desde Roatán. Usted con los detalles. Este es un informe especial. Estudio, el auditorio de HCH, efectivamente, en esta primera audiencia de imputados, la familia se encuentra en el interior de esta oficina de los juzgados de letras acá en el departamento de Islas de la Bahía. Pero si ustedes me permiten, me voy porque no pudieron entrar todos los familiares. Están las dos madres de Diona Solórzano y Niquendra Macoy acá, donde ellas están esperando, pidiéndole a Dios que se haga justicia en este caso. En este momento estamos con Thelma, que es madre de Diona Solórzano. Thelmita, ustedes no pudieron ingresar a esta primera audiencia de imputados, pero ahí está Obiana Macoy, que está haciendo alta presencia en esta audiencia vía virtual. Sí, gracias, Rigo, por su espacio y gracias a Dios. No pudimos entrar nosotros, solo ingresaron a mi esposo, Moisés Solórzano Obaña, y creo que está Luigi ahí también. No nos permitieron a nosotros entrar. ¿Desde qué hora has comenzado este proceso? Pues yo vine aquí como a las 10, las 9 y algo vine yo aquí. No sé a qué hora ya estaban ellos adentro cuando yo y mi esposo llegamos. Las autoridades que hoy finalmente ya fue presentado, Gilbert Arreyes, el día de ayer, pero hoy finalmente ha comenzado este proceso. ¿Qué le pide a las autoridades a usted, ya que le están viendo a través de HCH completamente en vivo? Le doy gracias a Dios nuevamente, Rigo, porque se está haciendo justicia. Y gracias a las autoridades, a todos los que nos han apoyado. Gracias a usted, Rigo, a la presidenta, al gobierno, a todo el pueblo de Ruatán. Gracias por su apoyo. Y pedimos justicia. Queremos justicia y que él pague por la muerte de mi hija y Niquel Ramacoy y María. Él tiene que pagar por lo que él hizo. Ustedes como familiares han estado haciendo acta de presencia, pero también le han exigido a las autoridades que este juicio se ventile aquí, en Islas de la Bahía, no en otro lugar. Sí, eso esperamos, Rigo. Queremos, nosotros como parientes, pedimos que el juicio se haga acá. Necesitamos que sea acá porque él cometió el hecho acá, Rigo. Ahora, están más consternados porque se han dado cuenta que este Gilbert Arreyes Bermúdez está en una, prácticamente en un cuarto de habitación. Está cómodamente, prácticamente, y no en una celda. No estoy de acuerdo en eso, Rigo, porque él debería estar en una celda. Tal como él hizo el hecho, él tiene que pagar y tiene que estar encerrado en una celda, no en un cuarto de habitación, como que lo están premiando por algo que él hizo, como que nuestras hijas fueran un objeto o un animal o no. Porque él debería estar encerrado en una cárcel, no en un cuarto de habitación, con privilegio. Me parece como que le estuvieran dando privilegio a lo que él hizo, Rigo, y no es justo. No es justo y nosotros queremos justicia. Queremos justicia. Ese día que él sale con su hija y sale con las otras dos muchachas más, extrañamente, así en la misma posición que estamos otros sentados, ¿él le manda un mensaje a usted que le cuide al hijo de él? Rigo, sí, Rigo. Yo y él estamos en la sala sentados. Siempre estábamos comunicándonos, pero yo no sé qué pasó, Rigo, estamos frente a frente en el mueble y él me manda un mensaje por el teléfono. Me dice, cuídame el niño, por favor, cuídame el niño que queremos salir. Y yo no percaté de nada, solo yo dije, quieren salir, le digo yo. Y yo lo tomé raro porque él me manda un mensaje en vez de hablarme personal, así como estamos de frente, pero él no, él me lo mandó un mensaje, Rigo. Quiero dejar claro a toda la audiencia de HCH, de Televisión Nacional y a nivel internacional, Gilbert Reyes habla perfectamente en español. Perfectamente, Rigo, porque él convivía conmigo, Rigo, y él habla perfectamente el español, perfectamente, así como lo hablamos nosotros, Rigo. ¿Él estaba dejado de su hija en el momento que él sale o estaban viviendo todavía juntos? No, ya no, ellos no tenían relación, ya no vivían juntos, él vivía en la casa de él y mi hija estaba conmigo en mi casa. ¿Eran casas pegadas, le daño? Sí, las casas están pegadas, Rigo, cerquita, cerquita, en el mismo patio, podemos decir. ¿Lo único que los unía era un hijo en común? Era un hijo, mi nieto, Santiago, Gilbert Santiago. Bueno, nosotros estamos acá en los juzgados de letra del departamento de Islas de la Bahía, en espera, todavía continúa esta presentación de imputado en los juzgados de letra que está conociendo en Islas de la Bahía. Todavía no se sale la misma, desconocemos cuál va a dar resolución, pero se cree que en breve estarían saliendo de esta audiencia preliminar. Si no hay consulta, yo retorno con ustedes a este estudio principal, este es José Galpa, con mi compañero Nolasco en cámara.